Quiero un mudcat básicamente, darle textura y es inspirado en el año 60-70 y eso es lo que estoy buscando. ¿Usted sabe que fue allá atrás para los 60? Exacto. Bueno hermano, ¿quiere mantenerlo largo aquí en la patilla? También, esa es mi idea. Atrás el movimiento que se mantenga también, bajamos un poquito el volumen y arriba que se venga al frente pero así con alta textura. Exacto, sí. Vamos para encima. Vamos, todo el rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.